Amén, gracias al Señor. Vamos a pedir a nuestros hermanos que nos puedan ayudar para colocar el trófono que está acá y como yo lo vamos a utilizar. Y también, gracias al Señor, vamos a pedir el tráfono. Amén. Amén. Amén, gracias al Señor. Amén. 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 Siempre la defensa mía, de cuantas fantasías yo me pido, contigo con el tronco y conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, de cuantas fantasías yo me pido, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, de cuantas fantasías yo me pido, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, de cuantas fantasías yo me pido, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, de cuantas fantasías yo me pido, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo. Enseñame a mí que lo que es parte, la tumba más peligroso, contigo conmigo, perdóname Dios por tu amado, ya que mi sueño pueda ser tranquilo. Un vuelo para la vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amén. Amén.